¡Hola! ¿Cómo están? Soy Alfredo Levín y esto es Memento, historia de Monumento Santiago. Me encuentro recorriendo el Palacio de los Tribunales, o mejor deberíamos decir, el edificio del Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, que se encuentra emplazado en el casco histórico de la capital, para ser más exactos, en la explanada que también se conoce como la Plaza Montvaras, que lleva por nombre este, obviamente, el monumento ya lo dice todo, el presidente Montt y, en entonces, su ministro Varas, son parte de este recordatorio del lugar que fue proyectado, construido y destinado para albergar el ejercicio de la función jurisdiccional de la capital de la República de Chile y servir a las personas también en la solución de las controversias particulares que tuviesen. La construcción de un nuevo edificio, que más o menos empieza a trabajar en el periodo del bicentenario de 1910 y termina para 1930, es el edificio definitivo para el funcionamiento de los Tribunales de Justicia de Santiago, y esto fue impulsado especialmente por el gobierno de Federico Errazuris Echauren, y para su edificación se cuenta o se estima que la inversión fue más o menos de un millón de pesos de la época, que era una gran cantidad de dinero. Pero aquí está el resultado. Esto y mucho más veremos hoy día en el presente capítulo de Memento, Historia de Monumentos, segunda temporada. Más nueva, que es la de 1930 en adelante, que es como el sistema completo, que es prácticamente la cuadra y también la manzana que incluye a Morandé, a Bandera, y por cierto, compañía en el frontis más impresionante, que fue la misma idea o la imagen que tuvo en su cabeza el arquitecto y también artista francés, Emilio Doyer, que junto a discípulos chilenos también trabajó en esto. Aunque él no vio la visión realizada y terminada en 1930, porque Emilio Doyer murió en 1918, esta era su concepción original. Un palacio de tres pisos o plantas, más un zócalo o piso inferior, que es una de las cosas que se ha remozado en esta última década, en el siglo XXI. El primer piso, este en el que me encuentro, está ocupado por la Corte de Apelaciones, el segundo está utilizado por la Corte Suprema, y el piso inferior es la Corte Marcial, que da cuenta del ejército, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, más la Biblioteca de la Corte Suprema, que estaba en el segundo piso, que ahora pasó a estar en lo que se entiende como el cuasi-subterráneo. Y, por cierto, me encuentro flanqueado de la cosa más impresionante, junto al vitral, del cual ya vamos a hablar, que son estas cariátides que no solamente tienen el efecto funcional de columna, sino que estas mujeres, de alguna forma, significan la bienvenida al Palacio de Justicia, si no es que ellas mismas, las cariátides, representen las guardianas de la justicia. El Palacio de Tribunales de Justicia es uno de los inmuebles más representativos del estilo neoclásico francés en el país, manteniendo desde su creación esos aires parisinos tan típicos del Santiago de principios del siglo XX. En el lado oriente de este inmueble se encontraba el edificio del Palacio del Real Tribunal del Consulado, en el cual se celebró el Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, presidido por Mateo de Toro y Zambrano. Actualmente alberga a la Corte Suprema de Justicia de Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros. Es la alegoría de lo que es Chile, pero también con la justicia, incluso tan importante como el paisaje. Y por cierto, la cúpula. Y la cúpula en cómo los arcos finalmente llegan a esta pequeña linterna, a esta pequeña toma de luz, en donde se destacan los cuatro puntos cardinales, no solamente la justicia, sino que la templanza, y ahí está la prudencia y la fortaleza. Y que por cierto, son los detalles que hacen de esto algo magnífico, pero al mismo tiempo algo para contemplar en admiración en tanto a su austeridad. Por cierto, austeridad palaciega. Si se fijan en este segundo piso se crea un importante efecto, y sobre todo que tiene que ver con la dinámica de la proyección. Ahí está el escudo chileno, ahí está la bienvenida a la Corte Suprema, con las mujeres que actúan al mismo tiempo de columna, que son la obra de un catalán que terminó viviendo en Chile, de apellido Colipi, que también tiene este efecto de las cariátides, que lo produce de gran manera en el Museo de Bellas Artes. Me encuentro en el frontis y acceso principal del Palacio de los Tribunales de Justicia, junto a Eduardo Escobar, historiador, bibliófilo, escritor, que también escribió un libro llamado Palacio de los Tribunales de Justicia, de Santiago, su historia y su tiempo. Y por cierto, queríamos preguntarte, Eduardo, para partir, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te lleva a escribir un libro acerca de este patrimonio histórico que nos rodea? Bueno, la principal motivación que tuve fue una idea de difundir nuestro escaso y rico patrimonio arquitectónico y cultural que tenemos y que lamentablemente muchos palacios han desaparecido por el despudo de los propietarios, a veces por falta también de políticas públicas tendientes a preservar y conservar estos edificios históricos. Eduardo, cuéntanos acerca de la arquitectura. Ya en el terreno de esto fue inaugurado en 1914. En 1914 se inauguró. Y el arquitecto, el hombre que de alguna forma lo plantea a principios del siglo XX, es un francés que luego avecina en Chile. Exactamente. O sea, esto partió en el gobierno de Federico Razori de Chaurin en 1900, se llamó a una licitación pública para proponer un nuevo palacio de los tribunales para que tuviera su sede definitiva, porque como tú hace un momento contabas, había sido comido itinerante el recorrido del poder judicial. Y se adjudica esa licitación en Émile Doyer. Era un francés que había hecho estudios importantes en Bellas Artes y otros trabajos también en Europa. Y en 1901, 1905, se adquieren todas las propiedades que estaban acá. Y en 1905, a finales de 1905, 1906, empieza la primera etapa de construcción, que finaliza en 1914. ¿Qué es la etapa más o menos todo el frontis de la calle Compañía? Es el frontis hasta el pórtico de acceso. ¿Hasta el 1140? Hasta el 1140. Y todo eso correspondía, más o menos hasta allá, el Palacio del Consulado, que era la Biblioteca Nacional hasta... ¿Y eso para 1930 se termina? Claro, después de 19... Bueno, ¿qué pasó? El Palacio se pensaba continuar con los trabajos, pero sobrevino la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Entonces, hubo escasez, una crisis económica y no se pudo continuar con ese proyecto que añoraba Doyer, que a todo esto falleció en 1918. Es decir, no vio la segunda parte. Él no vio y terminaba su... Él sabía que iba a morir antes de eso. Y en 1928 empieza el proceso de demolición. Y ahí surgió después otra polémica importante en la prensa, que algunos se oponían a destruir la sala histórica de 1810. Ok. Pero finalmente primó el sentido del progreso y se demolió el Palacio y se dinamitó después la sala. En el estilo arquitectura, ¿cuáles son las principales características de esta construcción? Esto es una arquitectura neoclásica, pero también tiene una influencia francesa. O sea, en lo neoclásico lo podemos ver nosotros con el frontón, el pórtico, las columnas dórica y jónica en el segundo nivel. Está ahí todo un tema soportante. Está en el frontón, en el tímpano, que es espacio triangular interior. Hay unos bajos relíes muy bonitos. Y hay un cóndor que tiene ahí una palmeta con la palabra lex. ¿Cierto? Y en el friso, que es la parte baja, está ahí tribunales. Y después esto se repite en los dos extremos. También hay otros frontones, pero a menor escala. Ok, que es como el juego de la simetría también de la estructura. Eso, el neoclásico tiene mucho que ver con los afanes de lo que Chile quería mostrar en su Bicentenario. Sí, lo que pasa es que, bueno, todo esto venía desde la época del Renacimiento, ¿cierto? Con el grecorromano. Y la influencia francesa aquí fue muy marcada. Sobre todo con los primeros arquitectos que llegaron a Chile. Y después, obviamente, que el caso de Doyer, él tenía dos aficiones muy marcadas. Que era el estilo clásico de la arquitectura y el estilo gótico. Perfecto. Y bueno, ¿y la influencia francesa dónde se ve? Porque aquí todavía no se ve mucho francés. Yo creo que el sello que marca esto es la estructura metálica que tiene el interior. Que se repite ese concepto en el Palacio de Yazarte, en la Estación Mapocho, ¿cierto? Que toda esa estructura metálica, transparente. En donde el vidrio y el metal empiezan a jugar un papel muy importante. Un poco Art Deco, ¿cierto? Desde que primaban a fin del siglo XIX. Eduardo, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu dedicación. Felicitaciones por el libro también. El agradecimiento de Memento para Eduardo, que también se preocupa tanto como escritor e historiador del elemento de rescatar y dar a conocer cómo era nuestro patrimonio y cómo lo es cada año más allá del Día del Patrimonio Nacional. Porque sabemos que miles de personas cada año vienen a conocer este lugar. Quizás si no hay ninguna esencia que apunte a la religión acá, en el sentido nuevamente de la austeridad, si los símbolos mazónicos, como en la mayoría de los lugares que fueron construidos en 1910, están ahí, como en pequeños detallitos. Solamente para mostrar que el poder del hombre se hace cargo también de algo tan esencial como la justicia. Para hablarnos sobre la historia del Palacio de Tribunales de Justicia, invitamos a Verónica Rojas, encargada de visitas guiadas al Palacio, y que se va a referir más en detalle a una cosa que la gente no tiene todo claro, Verónica, es la diferencia entre Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Corte Marcial. Estas cosas funcionan acá. ¿Cuál es la diferencia de esos estamentos? Sí, mira, el Palacio de los Tribunales alberga estas tres cortes. La Corte Suprema, que es el organismo máximo en el Poder Judicial, es una corte de apelación o de casación, se llama, que es donde llegan todo este tipo de recursos, de apelaciones o casaciones, de cualquiera de las 17 cortes de apelaciones que haya en el país. A diferencia de la Corte de Apelaciones, que en este caso, una de las 17 que está acá es la de Santiago, es donde las personas que tienen causa en los tribunales de primera instancia, que no han quedado conformes con algún fallo o con alguna resolución, pueden apelar y la Corte de Apelaciones revisa eso. Y la Corte Marcial es algo distinto, pero a la vez parecido con la Corte de Apelaciones, porque es un tribunal de segunda instancia, donde se realizan las apelaciones, pero solamente con las causas que tengan competencia en carabineros, fuerza aérea y militar. No marina. No marina, porque existe una corte naval que está ubicada en Valparaíso y ellos ven lo que corresponde a ese tipo. Perfecto. El aspecto, como la gente pensaría en el palacio independiente, que sea un palacio, uno dice que es el lugar más lujoso para atraer a los reos. Y aquí no se trabaja con eso. No, porque hasta acá no llegan los reos. De hecho, acá llegan las causas, sus abogados pueden venir y despenerlos, pero ellos no llegan hasta acá. Ah, ok. Perfecto. Y esto de los números, que llama harta la atención, tiene que ver justamente con las causas. Exactamente. Donde hay una pizarrita como las que se visualizan al fondo es porque hay una sala, que las salas están integradas por ministros de, en este caso, que estamos en el primer piso de la Corte de Apelaciones, y el número indica la causa que se está viendo. Es llamativo porque es un sistema bastante antiguo que se utiliza. Por ejemplo, si la causa tiene el número uno es porque se está viendo la causa número uno. Y hay una persona encargada que cuando viene la causa número dos, saca el número y da tres golpes en la pizarra. Ok. ¿Y eso es por preservar la tradición? Exactamente. Sí. Y con eso, el abogado que está siempre por ahí cerca, escucha el sonido, sabe que viene la causa número dos y que debe ingresar a alegar. Perfecto. Si no llega, es multado. Si no llega, claro, pierde su oportunidad de alegar y la causa se ve igual, que es como lo más importante. Es como faltar a clase. Exactamente. Es como no llegar a dar la prueba. Y el presidente de la sala tiene la facultad para multar al abogado, que habiéndose anunciado no se presentó al alegato. Ok. A ver, aprovechando también la importancia de este lugar, el Palacio de Tribunales de Justicia más o menos se entregó ya como lo conocemos en 1930. Sí. Interiormente, a mí me da la impresión de que esto es estar como en 1930. ¿Efectivamente no ha sufrido tantas modificaciones en la interna? ¿En esto lo que entendemos, esta perspectiva? No, en la interna no ha tenido muchas modificaciones porque, bueno, este edificio fue declarado patrimonio histórico nuestro. Y por lo mismo también las modificaciones tienen que ser autorizadas por el Consejo de Monumentos. Así es que no hay mucha la modificación de lo que tú puedes ver. Aquí estamos en la parte antigua, que justamente es lo que se terminó en 1930. En otros sectores es la parte antigua, esta es la parte nueva, perdón, la parte de 1930. Verónica, te queremos agradecer por esta pequeña visita guiada, que también matizamos con imágenes de los lugares a los que estabas refiriendo y muchas gracias por recibirnos. No, de nada. Un gusto haberlo recibido y dejamos invitada también a las personas que quieran venir a conocer nuestro edificio para que se acerquen, ya sea de forma a recorrerlo personalmente o si quieren también agendar un recorrido guiado con nosotros, nuestra página web lo pueden hacer. Perfecto. La visita y también la invitación ya está hecha por Verónica Rojas, acá encargada de visitas guiadas al Palacio de los Tribunales de Justicia. La construcción del Palacio de los Tribunales de Justicia fue proyectada hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX en realidad, para conmemorar el centenario de la República. El lugar fue entregado un poco después, en 1914, pero cumplió para todos los efectos con una celebración tan importante en donde entregaron, entre otras cosas, el Museo de Bellas Artes y también el ex Congreso Nacional, que es el Congreso Nacional de Santiago, que poéticamente enfrenta también al Palacio de los Tribunales de Justicia. Este edificio es un verdadero símbolo patrimonial del desarrollo del Estado de Chile y fue declarado Monumento Histórico en 1976. El año pasado, de hecho, más de 4.000 visitantes llegaron a este Palacio de Tribunales el Día del Patrimonio Nacional y nosotros en Memento nos sentimos un poco responsables de hacer patrimonio todas las semanas y todos los días, si es posible. Haciendo un poco de historia, me despido. Soy Alfredo Levín y los invito a un próximo capítulo de Memento, Historia de Monumentos, segunda temporada Santiago. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!